¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de factorización. Y ahora veremos una introducción a la factorización del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el ejercicio que vamos a resolver o que vamos a factorizar se factoriza o es un trinomio de esta forma. Eso es lo primero, obviamente, porque si no es un trinomio de esta forma, ax al cuadrado más bx más c, pues no se resuelve como lo vamos a ver en este video. Entonces, ¿cómo se reconoce este tipo de trinomio? Que es el que vamos a ver en este video y en los siguientes. Se reconoce porque siempre, primero que todo, pues es un trinomio, o sea, hay tres términos. Miren que aquí tenemos un término, dos términos y tres términos. Lo mismo aquí, uno, dos y tres términos. Uno, dos y tres términos. Siempre tiene que suceder lo siguiente. Bueno, lo más probable es que, primero que tiene que estar ordenado, ¿no? Aquí miren que dice el término que tiene la x al cuadrado, luego el término que tiene la x a la uno, y por último el término independiente. Y lo mismo sucede con estos otros dos, ¿no? Aquí tenemos x al cuadrado, x a la uno y término independiente. Aquí simplemente la variable es otra, ¿no? M al cuadrado, m a la uno y término independiente. Algo que les quiero aclarar. El 90% de ejercicios de factorización de este tipo de trinomio tiene la letra como máximo exponente, el cuadrado, pero puede suceder que aquí la letra esté elevada a cualquier exponente par. O sea, por ejemplo, aquí puede decir m a la cuatro, o m a la seis, o m a la ocho, o m a la diez, siempre y cuando aquí el exponente sea la mitad de este. O sea, este se factoriza por este tipo de trinomio, pero podríamos encontrar este ejercicio, pero con los exponentes diferentes. Por ejemplo, 12m al exponente par que sea, por ejemplo, a la diez, menos 13m, y aquí obligatoriamente el exponente tiene que ser la mitad de este, la mitad de diez es cinco, y por último menos 35, ¿sí? Entonces, la mayoría de veces el exponente es así, dos y uno, pero puede que esté de esta forma. Bueno, hay varias formas de factorizar este tipo de trinomios. En este video vamos a ver una que es la siguiente. Nosotros ya vimos en un video anterior cómo factorizar un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Si ustedes no vieron esos videos, pues igual en este video les voy a explicar un ejercicio como para que veamos que este trinomio es muy fácil de factorizar, ¿sí? El método que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a convertir estos trinomios en un trinomio de esta forma. Y pues, si lo tenemos de esta forma, ya es muy fácil de factorizar. Acordémonos cuál es la diferencia entre estos dos tipos de trinomios, ¿no? El trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, que es el que estamos viendo, y el trinomio x al cuadrado más bx más c, que la única diferencia es que estos trinomios, siempre la letra que tiene el máximo exponente, que generalmente es el 2, tiene un coeficiente, cualquier número, ¿sí? En este caso es el 2. Aquí el número que está acompañando a la x al cuadrado es el 6. Y aquí el número que está acompañando a la m al cuadrado es el 12. Si no llegara a haber número aquí, pues ya sabemos que es este tipo de trinomio. Pero bueno, vamos a ver algo que debemos entender y que generalmente uno no lo explica. Por ejemplo, si tuviéramos el trinomio x al cuadrado más 5x menos 14, ¿sí? Este es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Por qué? Porque la x al cuadrado está con exponente, perdón, 5 de eficiente, ¿sí? No tiene numerito acompañándola, ¿no? O la x con el máximo exponente, ¿no? Este es un trinomio de esta forma y acordémonos que se factoriza simplemente haciendo dos paréntesis, colocamos la raíz cuadrada de este término en los dos paréntesis. En este caso, raíz cuadrada de x al cuadrado es x y x. Siempre este signo va para el primer paréntesis y la multiplicación de los dos signos para el segundo. Más por menos es menos. Y solo nos falta buscar los números que van acá, que ¿cuáles son? Dos números que multiplicados, en este caso den 14, y como los signos son diferentes, que restados den 5. Que en este caso los números serían 7 y 2. ¿Por qué? Porque 7 por 2, 14, y 7 menos 2 da 5, ¿sí? Debemos mirarlo con los signos, ¿no? Miren, 7 por menos 2 es menos 14, y 7 menos 2 es 5. Por eso decíamos que restados, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos factorizado este trinomio. Pero la idea es que identifiquemos que este tipo de trinomio puede estar escrito con cualquier letra o con cualquier expresión, ¿sí? Por ejemplo, si aquí este trinomio yo lo quisiera escribir con la letra A, por ejemplo, entonces sería A al cuadrado más 5A menos 14. Lo único que hice fue cambiar la x por la letra A. Y entonces, si llegáramos a factorizarlo, pues daría exactamente lo mismo, solo que aquí estaría la letra A, ¿sí? Entonces, miren que aquí sería A más 7 y A menos 2, ¿sí? Simplemente lo que hice fue que aquí, dependiendo de la letra que esté aquí, pues simplemente el resultado va a tener esa misma letra. La letra no importa cuál sea y la expresión no importa cuál sea. Lo importante es que siempre diga esa expresión al cuadrado y aquí esa expresión elevada a la 1. Yo generalmente le digo a mis estudiantes, esto no importa que coloquemos aquí. Por ejemplo, si yo quisiera colocar casita elevada al cuadrado más 5 casitas menos 14, eso también se puede factorizar y es un trinomio exactamente igual a este. Y si lo factorizamos, pues da exactamente lo mismo, solo que en este caso la variable es una casa, ¿sí? Obviamente, pues aquí exageré explicando, ¿sí? Pero entonces aquí sería casa más 7 y casa menos 2. ¿Sí? Lo importante es que al multiplicar esto, pues nos va a dar esto, ¿no? Eso ya lo vimos en videos anteriores. ¿Esto para qué lo hago? O sea, ¿para qué exageré diciéndoles que casita? Porque no importa lo que esté acá, siempre y cuando se repita con el exponente que sea la mitad, siempre se va a poder factorizar con este tipo de trinomio. O sea, si por ejemplo en lugar de la x yo quiero escribir, por ejemplo, 2y, lo puedo hacer. Y si quiero escribir este trinomio, pero en lugar de la x escribir 2y, pues aquí quedaría 2y al cuadrado, 2y y eso al cuadrado, pero para escribirlo al cuadrado tengo que hacerle un paréntesis. Luego seguiría más 5x, pero estoy diciendo que la x la estoy cambiando por 2y. Y luego seguiría menos 14. ¿Qué sucede? Que este trinomio también lo podemos factorizar de la misma manera. ¿Cómo quedaría factorizado? Si quieren, pausen el video y hagan lo que va dentro de los paréntesis. ¿Cómo me quedarían los paréntesis? Simplemente x más 7, pero yo cambié la x por 2y. Entonces sería 2y más 7 y 2y menos 2. ¿Sí? Esto es lo que vamos a realizar con todos los trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Los vamos a escribir de esta forma para poderlos factorizar. Muy sencillo. Miren que algunos dicen profesor, pero es que esta x se elimina o es que esta x se elimina. No, no es que se elimine, sino que aquí escribimos la raíz de la x al cuadrado en los dos. ¿Sí? No es que ninguna de las dos se elimine. Simplemente es un método y ya sabemos que al multiplicar esto me tiene que dar la expresión que tenía inicialmente. Al multiplicar esto me da esta expresión. Al multiplicar esto me da esta expresión. Y al multiplicar esto me da esta expresión. Y me quedo solamente con esta expresión para aclararles qué es lo que tenemos que hacer. Miren que tenemos que lograr que diga lo que está dentro del paréntesis aquí al cuadrado y que aquí se repita ese paréntesis. Eso es lo que tenemos que hacer. Que aquí diga un paréntesis al cuadrado y aquí ese paréntesis esté también igualito. Solo que elevado a la 1. Entonces vamos a ver cómo se realiza el proceso para que nos quede un paréntesis igual en el primer término y en el segundo. En este caso miren que aquí dice 3x al cuadrado pero no está entre paréntesis. ¿Sí? Tiene que estar entre paréntesis. Y eso se debe repetir aquí. Lo fácil aquí sería que si dijera todo el 3x al cuadrado pues ya tendríamos el paréntesis. Entonces lo que vamos a hacer es buscar una estrategia para que aquí diga 3x todo al cuadrado. Aquí acordémonos de lo siguiente que si en algún caso llegara a decir 3 al cuadrado x al cuadrado esto lo podríamos escribir dentro de un paréntesis como 3x todo al cuadrado porque acordémonos que aquí el cuadrado simplemente quiere decir que ese cuadrado está con el 3 y está con la x lo mismo que aquí el cuadrado está con el 3 y con la x. Entonces lo que uno hace siempre es multiplicar por este número ¿para qué? Pues para conseguir que aquí diga 3 al cuadrado. ¿Sí? Para poderlo escribir de esta forma. Entonces ¿cuál es la estrategia que se hace? Pues simplemente esta expresión toda la multiplicamos por 3 pero para no alterarla porque no es que se pueda multiplicar por 3 porque sí. Para no alterarla dividimos también entre 3. ¿Por qué? Porque pues este 3 se elimina con este 3 y estamos dejando la expresión normal igual como estaba al comienzo. ¿Sí? Simplemente multiplicamos por 3 y dividimos entre 3 porque no estamos cambiando la expresión. Ahora ¿qué hacemos con este 3? Lo multiplicamos por todos los términos por el primero, por el segundo y por el tercero teniendo en cuenta lo siguiente que debemos conseguir un paréntesis que diga 3x en el primer término otro paréntesis que también diga 3x en el segundo término y en el tercer término si no importa que diga. Bueno, entonces esa es la estrategia que se utiliza. Aquí en el denominador está el número 3 voy a seguir escribiendo ese 3 y vamos a multiplicar el 3 por todos los términos. Entonces aquí si multiplicamos 3 por 3x al cuadrado ¿eso qué me queda? Pues nos queda 3... Bueno, voy a escribirlo para explicar todo. 3 por 3x al cuadrado pues este 3 por 3 eso es 3 al cuadrado por x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces con esto logramos lo que queríamos que era escribir dentro del paréntesis el 3x y todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque esto quiere decir 3 al cuadrado y x al cuadrado. Entonces al multiplicar este 3 por la primera expresión nos queda 3x todo elevado al cuadrado. Ya tenemos la primera parte que nos interesa. Luego ¿qué sigue aquí? Aquí dice menos y ahora multiplicamos el 3 por la segunda expresión pero miren que aquí como dice 3x entre paréntesis en el segundo término también tiene que quedar exactamente lo mismo o sea 3x. ¿Cómo se hace con este término? Lo que se hace es lo siguiente. Miren que aquí dice menos 5x y eso lo vamos a multiplicar por 3. Yo puedo colocar aquí por 3 ¿sí? No importa en dónde lo coloque o puedo colocar aquí por 3 ¿sí? No importa dónde lo coloque o puedo colocar en el centro por 3. ¿Por qué lo puedo colocar en cualquier lado? Pues porque la multiplicación es conmutativa. No importa en qué lugar coloque el 3 lo importante es que multiplique esto por 3. en este caso se utiliza la estrategia de colocarlo en el centro ¿por qué se coloca en el centro? Para poder colocarlo así entre paréntesis agruparlo. Acordémonos que la multiplicación se puede agrupar como queramos. Entonces en este caso se coloca siempre este factor en el centro para poder colocarlo así entre paréntesis con la x y que me quede el mismo paréntesis que el primer término. Entonces aquí me quedaría 5 por y el 3 que queda en la mitad lo colocamos entre paréntesis con la x ¿para qué? Para que me quede este paréntesis al cuadrado y aquí a la 1. Por último menos y el 2 lo multiplicamos con el 3 ahí sí se multiplica 2 por 3 es 6. Simplemente en los otros 2 no se multiplicó o bueno se multiplicó pero se dejó indicado nada más. Ahora miren que esto es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c y de este trinomio que se puede factorizar fácilmente. Entonces pues ya lo podemos factorizar. Aquí me he demorado en el video pues para explicarles paso por paso todo pero ya en los siguientes videos pues ustedes o en los siguientes ejercicios ustedes ya lo pueden hacer rapidísimo. Miren que solamente es multiplicar por este número dejarlo indicado en los dos primeros en el tercero hacer la multiplicación y ya se puede factorizar. ¿Cómo se factoriza? Como el trinomio que ya vimos en los videos anteriores trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se resuelve ese trinomio? Bueno aquí dice 3 en el denominador eso no se nos debe olvidar. ¿Cómo se factoriza? Siempre esto que está dentro del paréntesis queda en los dos paréntesis ¿no? Porque siempre sería la raíz de 3x al cuadrado en los dos pues es 3x. Siempre lo fácil es que siempre va a quedar eso del paréntesis en los dos. Siempre el primer signo en el primer paréntesis y la multiplicación de los dos signos en el segundo menos por menos es más. ¿Y cómo se pregunta ahora? Pues dos números que multiplicados den 6 y como los signos son diferentes que restados den el numerito que quedó por fuera del paréntesis. ¿Y cuáles son los dos números? Pues en este caso sería el 6 y el 1. ¿Por qué? verifiquemos menos 6 por 1 da menos 6 y menos 6 más 1 es menos 5. Entonces ya quedó factorizado. Esto ya está factorizado solo que pues al final se quita este 3 que está en el denominador. ¿Cómo se quita? Bueno, voy a colocar por aquí por ejemplo acordémonos que cuando tenemos supongamos 4 por 5 sobre 2. ¿Qué tenemos aquí? Un 2 en el denominador y una multiplicación en el numerador. Acordémonos que se puede simplificar este 2 con uno de los dos factores que están en el numerador. En este caso pues uno generalmente dice mitad de 2 1 y mitad de 4 2. Miren que simplifico con uno de los dos no se simplifica con los dos a la vez. Bueno, entonces aquí tenemos que simplificar este 3 obviamente para simplificarlo se saca tercera siempre se va a poder simplificar entonces sacamos tercera tercera de 3 1 aquí hay dos factores que son dos paréntesis un factor y dos factores simplificamos con uno de los dos factores este factor no se puede simplificar porque para simplificar todo el paréntesis tendríamos que sacarle tercera a todo y al 1 no se le puede sacar tercera pero a este paréntesis si se le puede sacar tercera entonces le sacamos tercera a todo el paréntesis y que nos queda tercera de 3x que es 1x menos tercera de 6 que es 2 y ya podemos escribir la respuesta de nuestra factorización que fue lo que nos quedó en el primer paréntesis x menos 2 y en el segundo 3x más 1 y con esto queda factorizada nuestra expresión acuérdense que al final se puede verificar si esto nos quedó bien como multiplicando eso ya lo vimos también en un video anterior multiplicamos y esta multiplicación me tiene que dar lo que teníamos al comienzo 3x al cuadrado menos 5x menos 2 ya con esto termina mi explicación en este video no les voy a dejar tarea o ejercicio de práctica porque eso lo vamos a ver en los siguientes videos bueno amigos espero que les haya gustado la clase si les gustó los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados y si están aquí por alguna tarea o evaluación espero que les vaya muy bien los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al video y no siendo más bye bye